Experta en automovilismo y compresentadora de este emocionante Great Wall Series. Dime, ¿qué nos espera hoy a comer? Me dicen que solo faltan unos segundos para que pierden. Ahí va, está por ahí, tiene puesta. Buena suerte. Es muy valiente. Segunda vuelta, buen ritmo. Es muy valiente. Parece que ha subido algunos daños. Tercera vuelta. Bien, vas en medio. No hay nada mejor que Great Wall Series. Has completado la mitad de la carrera. Hay contacto. Quedan dos vueltas. Quedan dos vueltas. A por el primer puesto, última vuelta Se acerca y le pisa bastante ¡Suscríbete al canal!